El fútbol femenino tendrá su espacio a partir del 30 de mayo en el barrio El Cincuentenario, donde iniciará el primer torneo regional. La idea de este torneo es, la verdad que es algo diferente que se está haciendo en Barranca Bermeja. Queremos invitar a todas las mujeres del Magdalena Medio, en especial los equipos cercanos de la ciudad de Barranca Bermeja, para que haga partícipe de este gran evento deportivo, donde vienen seis equipos de afuera. Hasta el momento estos son los equipos que han confirmado la participación en el campeonato, que es organizado por José Quiroga, el paraguayo. Los equipos participantes son San Pablo, el equipo de Cantagallo, Sabané de Torre, Yondó, está el equipo del centro de Coquitrol y los dos equipos de Barranca Bermeja. Realmente esto va a ser un torneo de muy buen nivel, porque vienen equipos que vienen jugando hace rato, y queremos que el ente oficial, como es la Alianza Petrolera, esté pendiente de este alcance de torneos, para que tengan posibilidades para el grupo femenino, sacar jugadoras de este torneo. La categoría es libre. De igual manera, este sería el sistema de juego y los compromisos a disputarse. En el juego se va a jugar el torneo de relámpago, donde se van a jugar dos cuadrangulares, dos contra todos, clasifican dos de cada uno para jugar semifinal, y la gran final sería tipo cuatro de la tarde. Desde hace un tiempo que en la ciudad no se tenía un torneo para las mujeres.